Estamos apoyando el deporte. Estos niños quedaron de cuarto puesto, pero lo estamos haciendo como que fueran campeones. Independientemente sean, como lo señalaba el profe, del sector privado, por llamarlo así, un club privado, no dejan de ser del municipio, del corregimiento, incluso del municipio vecino de Yalí. Entonces muchas veces estos clubes también dejan en alto nuestro municipio y no podemos ser lejanos a ellos. Por eso también debemos vincularlos en los reconocimientos y en la importancia que representan para que lleven y dejen en alto el nombre de nuestro pueblo. Que continúe en su proceso de formación integral. Uno siempre quiere ganar, a veces no es posible, pero también de ello, de no lograr esos triunfos, podemos adquirir ciertas experiencias que nos van a permitir en adelante enfrentar el mundo con más determinación. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, muy complacidos y esto demuestra que nosotros estamos haciendo un proceso muy bonito. Ya va a ser una exigencia para nosotros. No solamente para nosotros como club, sino para el municipio. Ya llegamos a cuartos, ya no nos van a perdonar que nos vayan, en el próximo torneo vayamos a quedar eliminados antes de llegar a una estancia de estas. Y la meta de nosotros, como les dije ahorita, tenemos un cuerpo técnico muy bueno, muy capacitado, con ganas, con amor, que se colocan la camiseta para trabajar con estos niños. Desde ya vamos a empezar a trabajar, a formar el nuevo grupo que va a participar el año que entra, con la bendición de Dios en Anorí. ¡Gracias!